Es que no olvidarás Verás muchas cosas Tú solo escuchas Vas a divertirte Y tal vez lloras Dame ese hueso y ya vas a ver 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 Buen día perritos Dale que juernes Ganó boquita Mañana vendrá DJ Coco Buen día perritos María les cuento Nosotros con María empezamos Terapia de Parejas un año y medio Para separarnos y estamos juntitos Y todo bien después de un año y medio Y nos dio el alta Hola perritos Acá Pacundo desde Montevideo, Uruguay Harry, estás igualito a Jeffrey Dahmer Ojo lo que haces en tu apartamento Buen día perros Buen día perros Hoy los escucho desde San Marcos, Sierra, Córdoba Vine a visitar a mis hijas Pero no dejo de escucharlos a ustedes Besos para todos Buen día perritos Buen día perritos Buen jueves Acá haciendo FIACA Hoy día libre del laburo Escuchándolos a ustedes Un beso Buen día perros Buen día perros Harry, sos hermoso Con o sin barba Sos un 10 Darme su buen son Y ya vas a ver Buenos días A todos y a todas ¿Cómo andan? Bienvenidos a Perros de la Calle Perros 2022 ¿Cómo están mis compañeritos? Ron y Sofi Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día Muy bien, muy buenos días Vos es que viéndote sin barba Que realmente te queda muy bonito Una muy linda terminación peral Te agradezco, José Luis Peral Es que yo me dejé crecer la barba Por una cuestión de que al no tener pelo Es el único marco que le puedo dar a la cara Que no sean las cejas Te juro, cuando uno se ve Cuando uno labura con la cara Al no tener nada de pelo Sos chuki Es como que no termina en ningún lado A mí no me gustan mucho en general Los hombres sin barba, Ronnie Bueno, yo me la Bueno Coincido De golpe tuve como una iluminación Y me dejaste sin palabras ¿Por qué? ¿Por a vos también te pasa eso? No me gustan los hombres sin barba No, no, no No, te llamó la atención Que es perrella No me gustan los hombres sin barba Salvo que sean un escándalo Que digas como Oh, qué hombre sin barba A ver, ¿quién sería un escándalo? Dejame pensar Cuando se me ocurra Un Cristian Sancho sin barba Te lo banco, por ejemplo Me gusta Pero en general No me gusta el hombre sin barba Y lo que me pasó Fue que a partir de dejarme la barba Ahora cuando me afeito del todo Que me voy de vacaciones Y digo, me afeito del todo Para no tener que hacerme nada Me parezco horrible O sea, no soy yo No me reconozco Yo me acuerdo mucho De vos en la tele sin barba Y vos sin barba Parecés más peligroso Como más jodidito Vos sabés que muchas veces Con barba parecés más buen chabón Claro O sea, como Si te tengo que pedir un favor Prefiero que tengas la barba Muchas veces yo Hablando con un productor Dije, vos me tenés que dar Un papel de malo De villano Sin barba Afeitado Afeitado Si, sos Doctor Evil Exacto El de Austin Powers ¿Austin Powers? Si No, estás afuerísimo No sabés quién es Austin Powers Claro, sí Ah, ok El crédito joven vio a Austin Powers Ah, ok Qué suerte Me va más tranquilo Anita, sí Pero la barba creo que ayuda Por un lado A convertirte en otra persona Y por el otro lado Un poco lo que hablábamos ayer De los anteojos De esconder A la persona que en realidad sos Si, si, si Seguro, sí Si, si, si Es una máscara Es otra máscara más que nos ponemos A mí no me gusta hablar de cuerpos ajenos Pero te quería comentar esto Sobre la barba Pero la barba no es cuerpo No, me da la sensación que tenés como Vos no tenés barba No podés observar Mirá, sos damer total vos Vos me decís que yo tengo cara de peligroso sin barba Mirá Sí, 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 sí Ya sé Estoy trabajando el parecido Me tengo que tener de rubio ahora YouTube, casetao Porque los lentes te quedan muy parecidos Unos amarillos me tendría que conseguir Más amarillitos A mí los pelados con barba Lo que me pasa Como por ejemplo Johnny Maidana Perdón, mis ejemplos son estos No, está bien Johnny Maidana Que tiene mucha barba Y es pelado Viste, pareciera que tiene la cabeza al revés Al revés Exacto Por eso te digo Es el marco que Te da un marco que de otra manera no tendría A mí me gusta pelado Pelado con barba me parece una buena combinación Sí Sí, me parece una gran combinación Una persona que tiene otra combinación completamente diferente Tiene cabello, tiene barba Es el señor Pablo Zucca ¿Cómo le da? Mucho gusto Un estilo Buen día No, no hablo ocasional No hablo a veces más Johnny Depp Hoy está medio Johnny Depp Hace poco me afeité un poco con máquina Que yo no me acostumbro a afeitar con máquina Y me encontré con mi cara Claro Me encontré con mi cara la suavidad Hay algo, está bueno Sí, es raro Pero entiendo que Disfruto del contacto al toque Pero es como hay algo de ver la cara de uno rara Y no, no sé Es raro Capaz que es el corte de pelo, no sé Capaz que es el parecido con Damer Hablando del corte de pelo de Zucca Y de cambio de estilo Ayer fui a la peluquería Escucha esto Le saqué una foto del peluquero No se nota Igual, me deprimió un poco Tres horas pasé No se nota Sí, se nota Yo me doy cuenta Gracias, Ronnie Gracias ¿En qué notas? Anita me dijo que no se notaba En el corte Porque es un tema que habíamos hablado hace poco Fuera del micrófono Y dije, cortate esas puntas No sé O sea, parece que te estuviste defendiendo a las mujeres de Irán No Yo sé que no se habla del cuerpo También, Harry También Yo sé que no se habla del cuerpo del otro Pero le dije, cortate esas puntas Nelly Y yo, no tengo tiempo Igual si lo decís en tono de tía está todo bien Sí O sea, no podés opinar en tono de Eduardo Kringer Que me ayudo Pero en tono de tía sí Además el cortate las puntas es algo sutil Tampoco te cambia tanto Pero bueno Le saqué una foto del peluquero Me dijeron que era muy parecido a Zucca De hecho tuve mucho comentario Que es que hace Zucca peluquero No sé si vieron la foto No Yo era el pájaro canigia Lo dejé buscando Cuando te hacés reflejo con papelito El hijo del viento No sabés lo que era Vamos a seguir volando Una cosa de loco Bueno, lo vamos a buscar ¿Vos tenés una crítica para hacerle a Pablo Zucca O preferís que sea para fuera del aire? ¿Una crítica? Sí Jamás lo criticaría ¿De ninguna manera? No, no, vos hablaste de algo de Un regalo Un regalo que le hicimos Sí, lo que veo es que Yo no sabía que los regalos se prestaban en el equipo No, nosotros ahí Que las cosas que le regalás a uno Las haces a otro, digamos Depende, porque si sos pareja Sí se puede prestar No sé, Delphi Si sos familiar Se puede prestar Nosotros, ¿sabés lo que tardamos en elegirle el regalo a Zucca? Dijimos, este es para Zucca Lo pensamos para él No, y Harry decía No, no me parece Y yo, sí, sí Pensarlo así Y Sofía argumentó Dijimos, bueno, ok, está bien, es ese, sí Y de repente, de pronto Digo, viene Delphi con el buzo Y nosotros todos No, no, no A mí me parece que es súper fair, ¿eh? ¿Súper qué? No, yo no quería usar este buzo De hecho, le robo muchos buzos Porque siempre me voy, no sé Vivo con el bolsito, me quedo a dormir Y siempre le digo No voy a robar el de perros Porque te lo regalaron Y una vez me dijo Qué lindo detalle que piensas en eso Y hoy en la mañana tenía otra ropa Y me desperté Y había un chiflete Un señor chiflete Yo después me voy a ir a un evento Tengo ropa muy desabrigada Y dije, no lo voy a despertar Yo me despertó a las 5 y 20 a M Yo te voy a interrumpir Te voy a interrumpir Quiero darle una medalla Quiero darle una medalla A Pablo Zucca Porque nunca en 20 años de programa Nadie dijo tantas cuestiones De la vida íntima de Pablo No dije nada de él En los 10 segundos que abriste la boca Para defenderte de algo Que nadie te acusó Bueno, me voy entonces Te hicieron una acusación En menjoda, nada Te abrieron el micrófono 10 segundos Nunca nadie dijo tantas intimidades Sobre Zucca O sea No me voy entonces chicos Perdón Y entonces ¿Está ríes? Sí, ya tenemos Sabemos un montón de cosas De tu vida India, Pablo Que en 20 años nunca nos dijiste Que tiene buzos negros Lo saben Que duerme Saben No, eso yo no estaba tan seguro Eso yo no estaba tan seguro No, no, no Y entonces eran las 5 de la mañana Y Manoteó un buzo Y cuando me subo al coso Dije Ay, no este Y dije Ojalá nadie se le cuente Dije No está Ebe Ebe fue la que lo compró Ebe no se va a dar cuenta Todo esto lo pensé Y pasó lo peor Yo participé también De la decisión Cosas que quieras saber Sobre la intimidad De Pablo Zucca Al 11-6-8-6-1-104-3 Es el mundo Y si no le escribís Directamente por privado A Delfi Que parece que es como Muy generosa con la información Pero pará Dios mío Igual dentro de la familia Está bien prestar la ropa Yo le presto a mi sobrino Le presto a Pablo Vos le prestás su neve a veces Cuando se porta bien Claro, a veces Vos se la prestás como premio Igual te voy a decir algo Delfi abrió una ventana La cual me interpela muchísimo ¿Hablar a tu pareja? No ¿La intimidad? ¿Que tu marido duerme Cuando vos te fuiste? ¿Un novio duerme Cuando vos te fuiste? También En este caso no Porque se levanta más temprano Pero A mí me da bronca eso Que mi mujer se quede durmiendo ¿Ah sí? Me da bronca A mí también voy y le digo Los saludos Que mi mujer se quede durmiendo Me da bronca, sí O sea, me gustaría Que todo el mundo Se despierta a la misma hora En mi casa ¿Es cierto que te genera Sensaciones negativas Para con tu pareja eso? Sí, me genera Sensaciones negativas ¿Vos crees que si ella Se consiguiera un trabajo A la mañana O se pondría reuniones Temprano Mejoraría mucho La salud de la pareja Muchísimo Conectaríamos mucho mejor Desayunaríamos juntos Podríamos pasear A la perra a la mañana juntos Claro, pero vos volvés De perros Y ella está trabajando Sí, y yo me voy a dormir La siesta La siesta en la cara Dormiría mucho menos siesta Si nos despertáramos A la misma hora Porque en gran parte Mi siesta es una revancha Es como ¿Y sabés qué voy a hacer ahora? Acá, mirá como te la duermo Acá en la jeta Pero primero comés Por favor que no hagas ruido Porque voy a dormir la siesta Mi pregunta ¿Primero comés Antes de la siesta Comés algo? Sí Acá, almuerzo Ah, o sea Como yo ¿Almuerzo acá? Voy caminando ¿La comida acá? No, voy caminando A mi casa Al abajo ¿Sabés cómo voy haciendo? Viste como cuando llenás El frasco de azúcar Que le pegás unos golpes Y de repente te das cuenta Que se acomoda todo Que eran como 4 centímetros Basí de frasco No sabés dónde estaban Bueno, ese soy yo Eso Ah, muy bien Es una buena No, yo terminó de comer Y me tiró No sabés las siestas Ronnie, no sabés las siestas Si las filmaran Y las pusieran en OnlyFans La gente pagaría para verlas ¿Cuánto dormís? Lo que necesites Lo que pueda O sea, lo que pueda Si me tengo que hacer algo después Menos, pero lo que pueda ¿Una hora te llegás a quedar? Sí, hora y media Hora y media de siesta Sí, no A lo que iba era Me identifica este sentimiento De ir de un lado al otro Oh, te canso mucho Porque te llevas un bolso Generalmente en una pareja Hay una casa que suele ser sede Sí, en la pareja que no convive Claro, es verdad Hay una en la que te quedas más O la más grande O la más cómoda por ubicación O la más cómoda por disposición O la que tiene perros Ah No, que necesita seres humanos O el que vive solo también Es verdad O el que vive solo No, bueno, ahí ni hablar Ahí ni hablar Sí, claro Ahí ni hablar Claro, yo en la época En la que mi ex y yo Vivíamos ambos con nuestros padres No había Creo que ese fue el motivo Por el que nos separamos Me acabas de iluminar ¿A tu ex? ¿Cómo se separa? Me acabas de iluminar Sí, con mi ex ¿Por qué? Yo siempre pensé Que nos habíamos separado Porque ella se había enamorado De un salteño Pero después Ella una vez me dijo Que no, que no había pasado eso Me acabo de dar cuenta Que nos separamos Porque no teníamos casa sede ¿Y cuál era la sede? Porque O sea, los dos vivíamos Con nuestros padres La de ella era medio sede Era más apropiada Era más grande Tenía más intimidad Y su madre estaba Más tiempo fuera de la casa Entonces era como un lugar En el que podíamos pasar Más tiempo solos No podíamos hacer una intimidad Pero quedaba muy lejos Muy lejos de mi casa Y muy lejos de mi trabajo Entonces era muy inconveniente Desde la ubicación Entonces no teníamos casa sede O sea, no, eso es incomodísimo ¿Voy a decir que no tener casa sede Destruye el amor? Y para mí A ver, si no convivís Y no tenés casa sede No, claro Si no convivís Te falta un lugar En el que asentar la relación Si yo tenía una amiga Que tenía una sede Que era Una calle cortada De estacionamiento con el auto Siempre iban al mismo lugar Hermosa Ah, bueno Pero esa no es una casa Esa es una sede Esa es una sede Pero está muy bien Esa es una sede No casa Sí, lo que pasa es que, claro Uno se acostumbra Que eso es la sede ¿Entendés? Esto es la cama básicamente El auto Muy incómodo Muy incómodo No hay nada peor ¿Y vos durante mucho tiempo Fuiste así, tipo, nómade de casas? Sí, bueno, no Me pasa ahora que tengo Bueno, el otro día Mis viejos que se fueron Una semana de vacaciones Ahora ya volvieron Tenía mi casa Tenía la casa de mis viejos Y tenía la casa de, digo Uh, un montón Y me pasa esto Que voy con el bolso a todos lados Y que mi auto es un placar Y cada persona que se suba A mi auto me dice Che, pero ¿cómo haces Para tener el auto así? Y la realidad es que Una campera la dejo por las dudas Pero no sabés lo ordenada Que está en mi casa No, mi casa La casa está vacía No tiene nada Claro, no, pero Te agarra eso, viste Y si voy allá Por las dudas me llevo esto Y si hago este plan Y mañana me quedo Entonces no voy a llevar Dos veces la misma ropa Al trabajo Y el abrigo, ¿no? ¿Sos de la que tiene el tupper? El tupper que le tenés Que devolver a tu vieja De cuando fuiste a comer Ah, no, yo los tuppers No los devuelvo, eh No, no Sí, eso Para mí los tuppers Son como los libros ¿No se devuelven? Hay una frase muy conocida Que dice Hay dos clases de boludos Sí Los que prestan libros Y los que los devuelven Y la que no devuelven Para mí aplica los tuppers De la misma manera Me hiciste llorar O sea, si querés recuperar Tus tuppers Tenés que pedirle Prestado tuppers a otros Yo tenía un amigo Que me afanaba los libros Sin que me dé cuenta Y un día que se iba De mi casa Se le cayó Uno de adentro Eso es chorro Eso es chorro Chorro absoluto ¿Viste esos libros de cine? Esas boludeces que uno tiene Sí Se iba Yo no sé qué digo ¿Dónde está el libro De los musicales? Esas cosas que uno compra Sí Y un día se va de mi casa Y hace ¡Pah! Y se le cae un libro De cine ¿Dónde lo tenía? Que me he metido Metido dentro de la campera No O sea, yo vivía en Tucumán Y Alem No me lo voy a olvidar En mi vida ¿Era grande el libro? Era como si te dijera así Ah, un libraco Un libraco Como una hoja a cuatro Y de golpe Le estoy abriendo la puerta Chao Le doy un beso Yo ¡Pum! Era uno Un amigo con derechos ¿Y cómo reaccionó? ¿Papa? Se puso completamente colorado Oye, hay gente que es muy buena Negando Hay gente que como sale Que sale de las cosas Es como no es lo que parece Y sale No Se puso completamente colorado Y se mandó por la escalera Ni siquiera esperó el ascensor Le dije Que te abra la con Madre abajo Y el resto De todos los libros Que te había afanado Es que Ahí me di cuenta Que era él El que se llevaba los libros ¿Alguna vez lo recuperaste? No Obvio Para, 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 para No digas Levanten la mano Que sabe que eres una tola No, no, no Ni idea Nada Ni la más joven Sabe que es una tola Ahora como unos pokémons Sofi Ahora te puedo hacer un paréntesis Sí, dale Porque tengo una pregunta Que quiero hacerte A ver Que vengo pensando hace mucho tiempo Sí ¿Ya preparaste la valija Para catar? ¿Cómo te estás preparando para acá? No Vos te vas dentro de muy poquito a catar El 9 de noviembre A ver, en serio Ahora volvemos a hablar de las tolas Si, vale Poner un Sí, hipervínculo No, Harry Todavía no armé la valija ¿Cuándo te vas a catar vos? Vos te vas pronto El 9 de noviembre me voy 9 de noviembre Falta muy poco Falta menos de un mes Sí, falta menos de un mes ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa Estoy nerviosa por muchas cosas Primero por el mundial en sí Ya estaría nerviosa Si no viajara Igual estaría nerviosa Y después me pasa que Ir a cubrir un mundial Nunca fui a ninguno Ir a trabajar con la responsabilidad Que eso genera En un canal Que tiene las transmisiones De los partidos Ahora me empiezo a morar más nerviosa De lo que me sucedía hace unos días Sí, claro Y también me pasa esto Falta menos de un mes Y hay un montón de cosas Que todavía no tengo claras Por ejemplo Hay algo que me inquieta un poco Que es la valija ¿Cuánta ropa me voy a llevar? Son 40 días que voy a pasar allá ¿Qué ropa te vas a llevar? ¿Qué ropa me voy a llevar? También Tener en cuenta que es un mundial En un país árabe Y eso no es lo mismo Va a influir Ah, qué boludo Claro, yo lo pensaba O sea, eso ni hablar Yo lo pensaba Es el lado del calor frío Digamos Porque es como hace mucho calor Pero también mucho sol Tenés que protegerte Es como ropa fresca Sí, y a la noche Viene bien una campera Yo pensaba las tiendas Porque imagínate Si es en Berlín Te vas a H&M Pero ¿Qué hay? ¿Qué tiendas tenés? ¿Sabes que no sé si estás...? Como para comprarte Ay, tengo que hacer cámara ¿Qué me pongo? Sí, yo lo vi muy internacionalizado Catar No, por lo menos Cuando me tocó ir al supermercado No fui a un shopping No tengo idea Pero la verdad es que Creo que H&M Sí, H&M Creo que está La verdad es que está Si te querés ir Comprar ropa Ahora que surge así De esta manera tan orgánica De esta conversación Habría que preguntarle algo No, me parece que Alguien a quien sí Le podés preguntar todo esto Sí, sí, sí Lo contactamos especialmente Porque a mí me parecía Que esta era una charla interesante Hay muchos argentinos Que van a viajar Al Mundial de Catar Y realmente Es una cultura muy distinta Es muy diferente Genera mucha incertidumbre En quien viaja Y quien no viaja Y quien está a punto de verlo También en su casa por televisión Saber qué va a pasar Y por eso Lo llamamos a él Para también entender Un poco cómo se vive allá Y lo que van a ver Los argentinos Y lo que van a vivir ¿No? Cuando estén en Catar Así que lo llamamos Al embajador argentino En Catar Guillermo Nicolás Que está ahí del otro lado Para aclararnos algunas dudas Guillermo, buenos días ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo estás señor embajador? Muy bien, Guillermo Muy buen día Buen día, gracias Pongamos un límite de respeto Con el señor embajador Por favor Ya le voy a dar Guillermo ¿Qué hora es en este momento? Guillermo está perfecto ¿Qué hora es en este momento En Catar, Guillermo? Son 15 y 33, 34 Ah, bueno Ahí va Perfecto ¿Cómo está el día? Seis horas de diferencia Sí ¿Cómo está el día? Está soleado Como siempre No, no Aquí la mayoría De los días Hay mucho sol Con una leve bruma Siempre Que en realidad No es la bruma Londinense Sino que es una especie De mezcla De arena Que flota Con polución Por los gases Que emanan De los yacimientos En fin Así que Los días Nunca están Bien claros Nunca se puede ver El cielo Completamente azul Pero siempre está soleado Ahí va Y esto que decía Sofi La cantidad De gente Que va a estar viajando Dentro de muy poquito O sea, a nivel Hay un dólar bautizado Dólar Catar Que tiene que ver con eso Con la cantidad De turistas argentinos Que van a viajar Para el mundial Y más allá De que va a viajar Gente de todo el mundo Los argentinos sabemos Que somos muy intensos Con los temas mundiales Y que todas las entradas De primera ronda Me acota acá Claro que están todas agotadas ¿Cuántos argentinos Se supone que van a ir para allá? Bueno, en principio Venta de entradas argentinas Son alrededor de 50 mil Los organizadores Estiman que cada persona Compra dos Así que estaríamos En un promedio De 25 mil Argentinos Con entradas compradas Con entradas Y de todas maneras Claramente va a haber muchos Que compraron Entradas de algún Otro partido Que no les interesa Obviamente Pero que lo hicieron Para poder obtener La Jaya Card Y poder ingresar A Catar Así que Estimamos que Alrededor de 35 mil personas Podrían estar Argentinos Podrían estar viniendo Y sabiendo Cómo somos Por supuesto Eso, sabiendo Cómo somos ¿Chances de que te llegue Gente sin entrada? Es que sin entrada No van a poder ingresar Porque Para ingresar a Catar A partir del 1 de noviembre Hay que tener Lo que se denomina La Jaya Card Que es el Fan ID De otros mundiales Ah, ok Y para obtenerla Hay que tener Una entrada Cada entrada Tiene un código Y un alojamiento Dentro de aquellos Alojamientos Previstos por la FIFA Es decir Que fueron contratados A través de la página De la FIFA Que también da un código Con esos dos códigos Es posible obtener La Jaya Card Sin esa tarjeta Que es una tarjeta digital Por supuesto Es imposible Entrar a Catar Muy probablemente Ni siquiera Nadie puede ir A Catar por otro motivo Que no sea el mundial En esa época Si vas por otra cuestión O negocios O lo que fuere No podés ir en esa época O te la extiende En teoría no En teoría no Porque va a haber Que salvo Gente que pueda llegar A tener algún permiso especial Por algún motivo Pero todo el mundo Va a tener que tenerlo Guillermo Siendo sincera A mí me pasa Cuando hablamos De este mundial Y hay mucha gente Que te pregunta Si es en Catar El país árabe La cultura La cultura musulmana Las restricciones Que hay en muchos casos O la cultura vinculada Al rol de la mujer Y la manera En que se terminó Dando esta asignación Al mundial Genera ciertas dudas O sentimientos Quizás no tan positivos Hacia el lugar ¿En qué lugar Te paras vos O crees que Debería interpretar La persona que va Y con qué ojos Debería mirar Este mundial Bueno Este mundial Va a ser el primero Que se va a desarrollar Obviamente en Catar Pero además El primero En Medio Oriente El primero En un país árabe Y el primero En un país musulmán Con lo cual Claramente Cambia los paradigmas De visión Que podríamos Haber llegado A tener En los mundiales Previos O en eventos De esta naturaleza Previos Siempre hay que mirar Desde el punto de vista Del respeto A los A la cultura Y a los usos sociales Y a las costumbres Locales Hay temas Que son Vos mencionabas El tema de la mujer Hay temas Que son muy sensibles Y Pero la visión Es diferente Quizás El punto de vista Que puede llegar A tener una mujer Occidental Acerca de Su rol En la sociedad Es diferente Al que pueda tener Aquí en Medio Oriente Más allá De que Contra la creencia Popular La mayoría De las sociedades Medio Orientales Son matriarcales Eso no significa Que Quizás tengan Los mismos derechos Que pueden llegar A tener En un país Occidental Por eso Hay que tener Siempre mucho cuidado Con el abordaje Que se hace Con estos temas Y naturalmente Entender Que Ciertas cuestiones Que a nosotros Pueden llegar A molestarnos O Que no llegamos A comprender Por el contrario Aquí tienen Una explicación Lógica Una explicación Basada En su propia Cultura En su propia Religión Y en una Experiencia O diría O en una Tradición De muchísimos Años Embajador Yo entiendo Perfecto Respectar la Cultura Entiendo Perfecto Ese punto De hecho Siempre Lo primero Que se Cuestiona Es no Estar siendo Demasiado Occidente Céntrico Y pretendiendo Y pretendiendo Que los demás Se adapten A mi Forma De ver El mundo Pero al Mismo Tiempo Vos Estuviste También Desempeñando Tus funciones En Irán En algún Momento Y estás Muy familiarizado Con los Países Árabes En general Porque sos Director de África Del Norte Y Medio Oriente En Cancillería Con lo cual Me imagino Que estás Mucho más Sumergido En lo que Es la Cultura Islámica Mientras Hablamos Hay protestas Muy encarnizadas En Irán A partir De las Mujeres Revelándose Contra Las restricciones De vestimenta Y la Limitación De derechos Y la opresión Por parte Del sistema Que las Gobierna Con lo cual Si bien Entiendo Lo que decís En este caso En este contexto Histórico Que estamos Viviendo Justo Hay Algunos lugares De algunos Países árabes En los que Las mujeres Están revelando Países islámicos No sé si se llaman Los países árabes Sí, sí No Absolutamente Y yo tampoco Sostengo Que quizás Aquí El rol De la mujer Sea Más positivo Que en el nuestro O tenga un rol Superior Lo que quiero decir Es que Hay muchas cuestiones Que quizás Nosotros Las vemos Con un punto De vista Que no lo tienen Ellos Hablando De Irán Yo te voy a dar Un ejemplo Que discutí mucho Por ejemplo Con funcionarios Iraníes No discutí Hablé Sobre el rol De la mujer Por ejemplo O la figura De la mujer Más que el rol En la época Del ya Y posteriormente Durante A partir De la revolución Islámica Ellos me decían ¿Quién defendía Más el rol De la mujer? El ya Durante Cuyo mandato La mujer Podía vestir Libremente Ir a discotecas Ir a salir A bailar Sola Etcétera Pero que había Un 82% De índice De analfabetismo Dentro de las mujeres O durante La revolución Islámica Que sí Que tiene Muy estrictas Normas De conducta Y especialmente En el tema De la vestimenta Y en el cual Hoy por hoy En Irán El 60% De la población Universitaria Son mujeres Digo Yo tengo Mi propia Yo tengo Mi propia opinión Por supuesto No la voy a decir Públicamente Pero Eso era un poco Lo que me planteaban ¿No? Sí, sí, sí Entiendo el punto Claro, entiendo la excusa Muchas veces Nosotros decimos Uy, tienen que llevar Tapado el cabello Qué mal que está Para nosotros Perdón Para mí personalmente También Pero Digo ¿Qué es peor ¿No? En estos casos No, ya sé Pero perdón Yo creo que lo ideal Sería lo complejo Estaba prohibido Que estudien las mujeres O no tenían No estaba bien visto Y estudiaban muy poco Porque había una población Urbana Muy pequeña La mayoría De la población rural Y No estaba No formaba parte De la costumbre iraní Que la mujer Se educara Sobre todo Digo Bueno A nivel primario Y secundario Y ni hablar de la universidad Eran muy pocas Las mujeres Que podían quizás Acceder a la universidad Es loco Igual que haya que Que haya que elegir Entre las dos opciones ¿No? O sea Podés estudiar Pero tenés una policía moral Que te mete presa Si mostrás el pelo Es como Es loco Absolutamente No, por eso Quiero que quede claro Que no estoy defendiendo Ninguna postura No, no, no Está clarísimo Pero Estamos tratando de entender Cómo funciona Pero también Está bueno Que durante esta época Se van a discutir Mucho de estas cosas Porque Porque está bien Que se discutan Está bueno Dicho esto Para mí Por supuesto La mujer Debería poder Vestir como quiere Educarse Y bueno Y llevar una vida Como lleva En cualquier país De occidente Claramente No me parece Que sean antagónicas Las posiciones Que le quiere Estar el estudio Y la vestimenta Es claramente absurdo Esta era un poco La posición De todas maneras Déjame aclarar Que en Qatar La vestimenta No es No hay un código De vestimenta obligatorio Pero eso sí La mayoría La gran mayoría De las mujeres qataríes Visten con Lo que se denomina La valla Es decir Que están completamente Cubiertas Salvo la cara Pero En modo alguno Es obligatorio Llevar cubierto Por ejemplo Como en Irán Que había que llevar Cubierto el cabello Aún para los Extranjeros Aquí no es obligatorio No, lo que yo le quería preguntar Ya que estamos hablando De restricciones De forma de vida Y todo ¿Qué sucedería conmigo Que soy gay Abiertamente gay Si voy Al mundial Con mi marido De hace 27 años A ver los partidos Y queremos comportarlos No tenemos por qué Andar besuquiándonos Por la calle Porque somos De muchos años Pero si fuéramos Más joven Si también Son gente conservadora No lo hacen Somos gente más conservadora No lo haríamos Pero qué sucede Con una pareja gay Que quiere Fanática del fútbol Que quiere ir a alentar a Argentina ¿Cómo es la situación? Bueno Como punto de partida La homosexualidad Está prohibida en Qatar Ay, pensé que iba a decir Como punto de partida Doctor Es un buen nombre Por una sección tuya Es una buena sección Para mí Gracias No, tiene todo mi respeto No se preocupe La homosexualidad Está prohibida Y en una situación normal Quizás sería conveniente Que una pareja homosexual No venga de vacaciones A Qatar Eso como primer punto En una Fuera del mundial Te recomendaría Que hay otros lugares Los que quizás Podrías ir Sin ningún tipo de problema Ningún tipo de restricción Sí Ahora bien Durante el mundial Lo que se Baja de las autoridades Es lo mismo La homosexualidad Está prohibida Hay que evitar Por supuesto Está prohibido además Que Parejas del mismo sexo Convivientes Reserven una habitación De hotel Pero claramente Durante el mundial Es probable que esto No se controle Y como bien lo decías Digo Hay que evitar No solo para las parejas Del mismo sexo Para parejas De diferente sexo Lo mismo Demostraciones de afecto Exagerado En la vida pública Que quizás puedan llevar A tener algún tipo De roce Con las autoridades locales Claro En este caso Siempre Lo mejor Es la prudencia Es mantener Un respeto Como te decía A las normas De conducta Que rigen en Catar Para evitar problemas Más allá De que es muy probable Que durante el mundial No haya una flexibilidad Pero bueno Oficialmente La flexibilidad No existe Pero claramente Va a ser muy difícil Que puedan llegar A tener un millón En la calle Eso no Probablemente Si A ver Personas de la mano Aquí hombres y mujeres De la mano No van habitualmente Si es común Ver a dos hombres De la mano Que le iba a decir eso En Egipto Me llamó la atención Los hombres de la mano El beso de los hombres El beso de los hombres Aquí es absolutamente normal Ahora El beso En el entendido De dentro De una pareja Quizás Sería mejor No dárselo En la calle Por ahí Si hay alguna Fuerza del orden Algún miembro De la fuerza del orden En cerca Llamará la atención Dirá Me imagino Que pasará un poco Por ahí Primero Habrá un llamado De atención Pero no pasa Pero seguramente No va a pasar eso Salvo que uno Persista en la actitud O lo haga De tal manera Que vean Que es una Realmente Una provocación Contra El sistema Legal Establecido Aquí en Qatar Es probable Que la gente No tenga No tenga problemas Claro Hay un día Que por más que No te guste O te opongas No Difícilmente Cambies la forma De ver De todo un país Por pasar unos días Viendo un mundial En un lugar Y en ese sentido Te pregunto Como embajador También uno De tus trabajos Va a ser Lidiar con los casos Conflictivos Que involucren A la Argentina Ya Si uno Consiguió alcohol Se emborrachó No sé qué Tuvo un problema Con la ley Hay que ir a buscarlo A algún lado Tuvo algún problema De salud ¿Cómo se está preparando La embajada? Porque en el mejor De los casos No pasa nada Pero sabemos Como somos Es muy probable Que algún quilombo Te toque ¿Cómo se prepara La embajada Muchas veces Lo que mencionaba Sino que son Incluso Hay muchas cosas Que están incorporadas Al corpus legislativo Del país ¿No? Como por ejemplo La homosexualidad No es que No les gusta Y que bueno Hay leyes Estrictas En determinadas Cuestiones Morales y sociales Que vienen De la religión Hay muchas Hay muchas Que vienen De la religión Otra De las costumbres El tema De la vestimenta No está claro Que sea Que venga Del Corán Si bien Por supuesto El Corán Ha sido interpretado A lo largo De los años Por numerosos Estudiosos Hay dos Por supuesto Diferentes Vertientes No es lo mismo Por supuesto Caminar por Egipto Que caminar por Catar Caminar por Irán O quizás Por Turquía Y son todos Países musulmanes Pero Definitivamente Las interpretaciones Son distintas Como existen Interpretaciones Distintas Dentro del cristianismo De hecho Embajador Catar tiene Una de las Interpretaciones Más Abiertas Menos Ortodoxas O estrictas En muchos casos Que el resto De los países Sí, pero no es Turquía O Egipto Que son casi occidentales Es verdad Sí Muchas veces Uno También es difícil Percibir El nivel De El nivel En que Definitivamente Hay países Que aplican La Sharia Que es la ley Islámica Países musulmanes Otros países musulmanes Que no Que tienen sus códigos Empezando por el código civil Basados En En legislación Occidental Con lo cual Ahí hay una primera Gran diferencia Pero después Hay otros países Que es difícil También percibir El nivel De apertura O no Que tienen Muchas veces Uno tiende a Hacerlo a partir De la vestimenta De las mujeres Etcétera Y no es tan lineal Digo Esto llevaría horas Y tampoco Quizás no sea yo El más calificado Para 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 un tipo De conversación De esta naturaleza Habría que hablarlo Con gente No sé Del centro Que profese La religión islámica Que tendrán seguro Muchos más elementos Que yo Pero Muchas veces No es tan No es tan sencillo Determinar En qué países Son mucho más estrictos Que otros En algún aspecto Uno puede ser más abierto Que otro Para nuestra percepción Y en otro aspecto Otro quizás Exactamente Exactamente Y muchas veces Depende de los gobiernos Y de la aplicación Y eso Por ejemplo En Irán Era muy común Dependía del presidente Había Era más O menos estricto Con respecto Por ejemplo A la ropa De las mujeres Claro Nunca andaban Nunca andaban En minifalda Obviamente Pero El Claramente El pelo tapado El uso del hijab Era Algunas veces Un poco más flexible Que otro Claro No Volviendo a tu pregunta Sobre el rol De la embajada Por supuesto Va a haber Al haber mucha gente Es un evento Muy masivo Y definitivamente Esperamos Seguramente Problemas Por problemas No digo necesariamente Problemas de conducta En estos casos Siempre hay pérdida De documento Algún robo Algún extravío Situaciones que resolver Digamos Exactamente Entonces La embajada Está preparando Un esquema Junto con la cancillería De refuerzos consulares Va a venir gente De Buenos Aires Para reforzar La dotación De la embajada Y bueno Tenemos la ventaja De que Al ser en una ciudad Mundial Solamente en Doha Va a ser muy fácil Cubrir Los requerimientos Que puedan tener Los argentinos Tenemos una gran ventaja Con respecto a Rusia Por ejemplo A Brasil Que geográficamente Eran dos de los países Más grandes del mundo Y había que Desplazarse Por Muchísimos kilómetros Para cubrir Los partidos De la selección En este caso No Al ser todo en Doha Vamos a tener La embajada Como por supuesto Como centro De trabajo Y de emergencias Y seguramente Después Bueno Nos iremos Desplazando Con una especie De embajada Móvil Hacia Bien hacia los estadios Cuando pueda Argentina Bien hacia el centro Donde esté la fanzone Lo vamos a ir determinando En la medida De las necesidades Estamos hablando Guillermo Nicolás Que es embajador Argentino En Catar Creo que una duda Una incertidumbre Que genera este mundial Es que va a ser En una ciudad Va a ser en Doha Y va a llegar Tanta gente Tantos hinchas Que mi pregunta Muchas veces es ¿Cómo nos vamos A movilizar De un lado al otro Sin que sea un caos De tránsito De gente De personas ¿Cómo ves esa situación? Porque recién mencionabas Brasil Rusia Países que son Enhoros Muchos más grandes Y que en la CES Estaban por todo Por todo el país Bueno en este caso Va a ser diferente Porque va a haber Pocos minutos De un estadio a otro Con la cantidad de gente Que va a viajar ¿Cómo se va a hacer? Bueno Justamente el transporte Ha sido una de las premisas Destacadas por los organizadores ¿No? De la Copa del Mundo Para permitir que la gente Pueda circular De la mejor manera posible Claramente En una ciudad En la que Va a haber Prácticamente duplicada Su población Durante Treinta Treinta y cinco Días Es muy probable Que sea Algo complicado Desplazarse La idea De los De Qatar Es que Haya la menor Circulación posible De vehículos Y que se priorice El sistema público De transporte Bueno Doha Cuenta con un sistema De transporte Integrado Que tiene Tren Metro Tranvía Y colectivos Que están Por supuesto Vinculados Todos ellos Y en el que Uno se puede Desplazar Fácilmente De un lugar A otro Y llegar A todos los estadios Salvo a uno Que está fuera De Doha ¿No? Está Unos cincuenta Kilómetros Al norte Ahora bien La gran incógnita Es por supuesto Saber Si en las horas Pico Y cuando va Ahora pico Me refiero a Antes Y después De un partido En las cercanías De un estadio El metro Va a dar Respuesta A la demanda Que seguramente Va a haber Ayer Una conferencia De prensa Del ministro De transporte Le aseguró Que se van A sumar Nuevos vagones Y que la frecuencia Va a ser La frecuencia Del metro De una formación Cada Habló de 165 segundos Mucha precisión Pero Bueno De todas maneras A mí particularmente Tengo un poco Esa incógnita También Yo creo que A la salida De un partido Los estadios Tienen 40 mil Espectadores Capacidad Para 40 mil personas Salvo El de Lusail Que es donde va a jugar Los dos primeros partidos De Argentina Que tiene para 80 mil Yo no me imagino Es donde se juega La final Además Yo no me imagino 80 mil personas Saliendo Prácticamente Todas ellas Yendo a tomar El metro Que puedan hacerlo Sin algún tipo De demora Bueno Nos quedamos Tomando una gaseosa Ahí cerca del Estadio Un rato Hasta que se libere Una gaseosa Una gaseosa Porque yo me tomé Una birra Y me di cuenta Que no Ahí una birra No vas a poder Y una pregunta Así medio No, si vas a poder Vas a poder Al finalizar los partidos Al finalizar los partidos Si va a haber Hasta hoy La última información Que tenemos Es que antes Y después de los partidos Va a haber expendio De cerveza En los alrededores Del estadio Estoy dispuesto A transar Los derechos civiles A cambio de eso Guillermo No tengo problema Guillermo Tiendas Me quiero ir a comprar algo Quiero salir a pasear Tenemos todo eso Aparte del fútbol Puedo ir a H&M Puedo ir a Sala H&M está Bien Ropa barata Vos querés ir más a Gucci Me parece Pero está bien Pero no me cansa El dólar Qatar Está difícil El dólar Gucci Va a mantenerse Hay, bueno Por supuesto Hay una oferta Cultural Con varios museos Bueno La zona antigua De Doha Que es muy pequeñita Y que está siendo Por supuesto Que fue refaccionada Pero que tiene una zona De mercado De socos Que es interesante ¿Dónde estuviste vos? Y después por supuesto Mucho 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 shopping mall ¿No? Muchas Casas de Muchas tiendas De ropa Hay shopping Para todo Para todo gusto Si bien Las principales marcas Están en prácticamente Todos ellos Hay por supuesto Algunos que tienen Marcas más exclusivas Que otros Pero Pero en general Se puede encontrar Este Cualquier Prácticamente Cualquier Tipo De ropa Eso Si caro ¿No? Si Eso Y para liberarte Ya y tirar Un poco Una última Información Si nos tenés Que recomendar Uno Dos Tres Platos Cataríes Tradicionales Clásicos Cosas que haya Que comer Sí o sí Si vamos allá Bueno La comida Cataríes Es muy similar A otras comidas Mediorientales ¿No? Y aquí hay mucha Influencia De La comida Libanesa Y la comida Turca Es decir Lo habitual Es La entrada La entrada Con los Diferentes Platitos ¿No? Que ahí en Buenos Aires Quien haya ido A algún restaurante Árabe Lo sabe Homos Tabule En fin Y después Los característicos Kebabs ¿No? De cordero De pollo Este O mixto ¿No? De cordero y pollo Y de carne de vaca Por supuesto Pero además Hay muchísima Gastronomía De otros países Teniendo en cuenta Que prácticamente El 85% De la población De Catar Son extranjeros Por supuesto Que hay una influencia De muchas otras Gastronomías Claro Y además Hay por ejemplo Mucha comida india De todo tipo Comida India Paquistaní Rilanguesa Porque muchos De los inmigrantes Son de De esos países Hay comida china Hay comida japonesa En fin La oferta Y por supuesto Están todas las cadenas De comida rápida Claro La gran mayoría La última de mi parte Para saber más o menos Una cena Un almuerzo ¿Cuánto saldría? ¿Cuántos dólares? Si no sé Que es más fácil Catar Para hacer el cambio Mira Hay de todo Depende de donde uno Quiera ir Si va a comer A un restaurante Popular Donde van Generalmente Los trabajadores Y cuando esto digo Son restaurantes buenos ¿No? Pero por supuesto Sin lujo Se puede comer Por quizás Con tres dólares Es posible comer Bien Una famosa cantina Bien Claro Bueno Ya A ir a un lugar No sé Por ejemplo Comer una pizza Con una gaseosa Te puede llegar a salir 12 dólares 14 También en un lugar No muy caro Y a partir Y de ahí para arriba Hay lo que busques Claro Lujoso sí Me imagino Y obviamente El alcohol es muy caro Si uno ya quiere Tener una comida Con alcohol Cerveza O vino Ya se encarece muchísimo Eso Y va a tratar De ver Seguramente va a haber Gente que va a llevar En la valija Digo pensando en argentinos Yo concretamente Y en los quilombos Que vos podés llegar A evitarte A partir de esta entrevista Va a haber gente Que va a tratar De llevar seguramente Sus propias botellas De cosas O algo en la valija Porque no sé Para ahorrar No hay F1 ¿Se puede hacer eso? ¿Yo me puedo meter Una botella de whisky En la valija por ejemplo Y llevarla para allá Y tomarla en el hotel? No Habitualmente El control en el aeropuerto Es muy estricto Ok O sea No se puede ingresar alcohol No No se puede ingresar alcohol Obviamente Ningún tipo de drogas Yerba Y hay que tener mucho cuidado Aconte una pregunta Acá de nuestro productor Claudio Simonetti ¿Yerba? Porque al no ser Con un producto conocido No debería haber Sí No, no Yerba no debería haber Ningún problema Ok De hecho existe la yerba En los supermercados Aquí Ah, mira Excelente Buen dato Hay algunos paquetitos Que se están empleando Sobre todo en gastronomía En hotelería Y están Salieron muchas ofertas Salieron muchas ofertas De trabajo De esas que parecían Medio mágicas Cuando las leías Está bueno ver Que fueron reales Me gustaría charlar Con algún argentino Que se fue a laburar Ya después Exactamente Sí, sí Fueron reales Muchísimas gracias Me gustaría que volvamos A hablar más cerca De la fecha O durante el mundial Si te agarramos Durante el mundial Si te agarramos libre Lo veo complicado Pero quizás unos días antes Te mandamos un abrazo grande Y muchísimas gracias Por el tiempo Sí, gracias Gracias Guillermo No, por favor Gracias a ustedes Por el llamado Y por supuesto Sí, estoy a disposición Para cuando quieran Y seguramente Un ratito Vamos a tener Un abrazo grande Muchísimas gracias Un abrazo Gracias Guillermo Nicolás Embajador argentino En Catar Un lujo Gracias Sofi Por el contacto Y por la producción Y gracias a la gente De producción Por la nota Ahora ¿Estás más preparada Para Catar? Sí No, gracias 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 por darme una mano No, posta Tengo que armar la valija Y es un tema Para 40 días No sé si voy a poder Lavar la ropa Pero ya te dijo Ahí H&M No te preocupes Son dos pesos Sí, pero no voy a tener tiempo Para ir a la shopping Agarrá 20 túnicas Y ya fue, boludo Con una negra Ya está Metete 20 túnicas Todas igual Ya está Se viene el Lollapalooza 17, 18, 19 de marzo 2023 Ya es el año que viene Pero no falta nada En realidad Arrancamos con una banda Lollapalooza 2023 Plink 182 All the smart Y ya está Lollapalooza